¿Cómo va la tarde? Le enviamos un cálido abrazo a las personas que tienen libre y como no a todos aquellos que les toca trabajar. Esperamos que hayan podido de igual manera tener un espacio para celebrar 20 de septiembre y Santiago vive el último viernes de invierno con el cielo nuboso, ocasionalmente con nubes parciales. A esta hora llegamos a los 20 con un 32% de humedad relativa en el ambiente. Tarde de viernes que se estima con abundantes nubes y solo sol ocasional en Arica y Quique como también hacia La Serena. Antofagasta con la tarde despejada pero se volverá a nublar al fin del día. Hacia Copiapó tarde despejada con agradables 28 grados de máxima. Perfecto para comenzar la segunda patita de las fiestas patrias. En el centro del país la tarde seguirá nubosa, ocasionalmente con sol entre la región de Valparaíso y la del Maule. Ya se añuble el cielo completamente nublado con una temperatura máxima de 15 grados en Chillán. Los Andes alcanzando los 21 y Rancagua 20 grados. Nublado el cielo de Concepción como gran parte del Dío Dío. Por su parte en Temuco una tarde nublada y no se descartan algunos chubascos, aunque ocasionales. En los ríos y los lagos sí seguirán con precipitaciones acompañadas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en Osorno y 70 en Valdivia y Puerto Montt. Chubascos en la ciudad de Coyhaique en una tarde que espera 11 grados. Hacia Villohiggins y Puerto Natales con algunas nevadas. En Punta Arenas, nuboso con solo 5 grados de temperatura máxima. Y Santiago, aún con espíritu festivo, tendrán una tarde de viernes nubosa con una temperatura máxima que estimamos en 22 grados. Siga disfrutando de este fin de semana XL con responsabilidad. Y por supuesto, un afectuoso saludo a las personas que trabajan en el comercio, que por cierto, hoy ya abre sus puertas. Nos vemos más tarde.